Afortunadamente, la magnitud que se pronosticaba sobre el impacto que tendría en la región de Caborca la tormenta que provocó el huracán Odil no fue tan trágica. Aunque algunas colonias de la ciudad se vieron afectadas por las inundaciones en sus calles que provocó la tormenta. No, este problema inició cuando... No, este problema inició cuando pavimentaron. Hace... no en esta administración, la administración pasada y la antepasada. La antepasada metió esta calle y la avenida C. Y esta calle. Y todas le hicieron con pendiente hacia este entronque. Hay un registro aquí que está con un tubo de 6 pulgadas nada más, desaguando hacia el canal. Pero un registro no es suficiente. Los niños no desaprovecharon el fenómeno para disfrutar en las calles y divertirse en las aguas estancadas para nadar y bucear. ¿Está buena el agua? ¿Qué? ¿Está rica? Sí. ¿Machín? Sí. Por otro lado, la escuela primaria 6 de abril sirvió de albergue para algunas familias que habitaban en las periferias y poblaciones aledañas de Caborca que se vieron afectadas por las lluvias de dicha tormenta. Nunca nos había caído el agua así tan feo y tan de repente, porque todo fue tan de repente. El día que comenzó la lluvia yo sí estaba en el poblado y sí, estuvo muy feo. Y pues yo dije a lo mejor se nos cae la casa o algo, porque como son de adobea. Dije a lo mejor no viene abajo, no, no pasó nada, pasamos el agua. Pero ya ayer sí a toda la gente se vino, la mayoría de la gente de ahí vino. Y apenas estábamos haciendo la casa, pero pues se les cayó. ¿Se les cayó? Se les cayó y eran como las 12 antes que llegaran, la patrulla andábamos batallando nosotros para podernos ir a rinconar allá con los vecinos, porque pues la casa se cayó. ¿12 del mediodía? Ajá, de la noche. ¿De la noche? De la noche. ¿Qué fue en la madrugada? Ya cuando nos trajeron, pues ya salimos ahí con toda la ropa mojada, se quedó ahí todo. Llegamos bien mojados acá, sin ropa, sin nada. Fue alrededor de las 5 de la tarde del día miércoles que los primeros rayos del sol salieron a relucir, para detener por momentos las ligeras lluvias que se presentaban y con ello los pronósticos que se tenían en dicha región. Con información e imágenes de Ernesto Lugo, para elimparcial.com, Beatriz González.